Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Xerox y hoy estamos en el episodio número 46 de Feed the Beast Skies. Hoy chicos, me he sentado aquí, delante de la mesa, no he preparado absolutamente nada y voy a completar todas las misiones que puedan. La verdad que estoy cogiendo el gustillo a esto de improvisar un poquito los episodios, por ahora está saliendo muy bien, o sea, sí que es cierto que cuando construimos máquinas avanzadas pues hay mucha preparación, pero me he dado cuenta que los episodios anteriores hemos improvisado pues de lujo, la verdad que ha salido todo muy bien y sobre la marcha. Quería deciros que lo estoy improvisando porque tengo que grabar muy rápido, ¿por qué? Porque estamos a puntito de acabar FTV Skies, estamos a día 22 de agosto del 2023, ¿vale? Antes de que acabe el mes de agosto tengo que empezar un directo extensible, que sabéis que el año pasado hicimos uno, os gustó mucho, duramos 10 días en directo y este año lo vamos a repetir, vamos a ver si superamos el récord, si nos mantenemos o a donde llegamos. Entonces tengo unos 6 días aproximadamente para, 1, acabar FTV Skies, 2, montar los 2 servidores de 2 nuevas series de Minecraft que van a venir y 3, preparar cerca de 14 días de vídeos por si acaso. Vosotros sabéis la matada que es eso, así que me tengo que poner las pilas chicos e ir a tope de power. Bueno, dos nuevas series no confirmadas, pero las que probablemente sean las que vayamos a jugar en el canal y en las cuales habrá servidores disponibles desde rangos mucho más bajos que ya veréis, ¿vale? Va a estar mucho más asequible la entrada a estos servidores. Así que prepararos e ir ahorrando unos yuritos porque los dos nuevos servidores, si todo va bien, serán SkyT, un modpack que me pedisteis muchísimo, que le he echado un vistazo y que mola muchísimo, en Curseforge y por último, FTV Integration by Parts de mundo abierto. Vamos a tener un SkyBlock y un mundo abierto. Espero que vaya todo de la mejor manera posible, la verdad que me he calentado al filtraros pues ya lo que vamos a jugar porque puede dar cualquier error y que haya que hacer un cambio de última hora, ¿vale? Así que nada chicos, ahora sí, comentado estas dos cositas, estaros muy atentos a los próximos vídeos, al grupo de WhatsApp también y a los directos sobre todo. Y vamos allá chicos porque creo que nos nos quedan más de dos episodios, esta vez 100%, porque ya dije dos episodios en el anterior, pero claro, es que no quise rushearlo. En primer lugar vamos a entregar esto de aquí, que ya lo terminamos en el episodio anterior y por aquí tenemos el Creative Source Jar. Esto nos viene muy bien para el episodio de hoy, puesto a que lo necesitaremos para crear estas dos cositas de Lars Nubeau. En este capítulo tenemos unas cosas pues que hay que liarla un poquito más, otras que simplemente son crafteos y otras como el Glacio Ice Shard Ore, que son 1024 y hay dos opciones, o picarlo de forma manual, que puede llegar a ser lo más tostón, o bien usar un Builder del RF Tools o de cualquier otra máquina, ¿vale? Para vaciar un bioma entero, que yo creo que es lo que haremos seguramente, aunque no sé yo si lo voy a poder improvisar porque hace mucho que no lo hago, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir poquito a poco investigando porque ni siquiera he mirado los crafteos, que igual veo esto y digo, what the fuck, efectivamente, no sé qué leches es esto, o sea, antorcha de la fuerza con un reloj, un infusor de tier 6, ¿veis? Me va a tocar leer un poquito porque eso no sé si vamos a poder conseguirlo, pero bueno, vamos allá, el Ars Nouveau, que ya lo hemos tocado muchas veces, necesitamos el Wixie Charm, que tiene pinta de ser muy sencillo, y el Drick Me Charm, ¿vale? Para ambos de estas cositas, que por cierto, dame un segundito, que vamos a quitar pues unas cuantas cosas de aquí que ya no vamos a utilizar, ¿vale? Y como podéis ver, necesitamos ítems varios y lo más importante, una gema, que este bicho de aquí, esta gemita, se consigue dándole a un Drick Me, a un bichito, un cuerno, de los que ya tenemos, pero creo que si habéis explorado suficiente, deberíais de tener esas gemas, Wixie Charm, parate, vamos a poner Ars Nouveau y acabamos antes, efectivamente, tenemos Starbuncle Charm, Wixie Charm, tenemos un Drick Me, que es el que necesitamos, y también el Wixie, ¿no? Pero bueno, para quien no los tenga, cogemos un Wilderhorn, uno de estos, y vamos, por ejemplo, a vuestra granja de mobs, que la deberíais de tener, pues en algún lado accesible, y a cualquier bichito, bueno, en este caso es un Drick Me, que no me acuerdo la verdad cuáles son, pero para que lo veáis, vamos a esperar a que spawnen, ¿tú qué eres? Un Drick Me, mirad, le dais este hueso, y en teoría, no, igual me he confundido, giving a Drick Me a Wilderhorn, ¿sí, no? Toma. ¿No? ¿Sí? ¿No? Pero si esto ya, verás tú, me va a dejar por mentiroso. Claro, ¿veis? Por esto, chicos, quiero hacerlo. Porque prefiero hacerlo yo y confundirme, ¿vale? A que os creéis... ¡Oh, iba! Vale, esta vez sí que ha funcionado. A que os creáis que es de una manera y luego no, ¿vale? Y lo mismo con esto, en teoría. No sé si todos los bichos funcionan igual con el mismo ítem. Vamos a cerrar ya esto. ¡Ay, señor, ay, señor, que se me lían! Cuidadito, perfecto. Ya lo habéis visto, chicos. Pues cada uno os pone en la descripción. Este, por ejemplo, le tienes que usar un Dispel en una bruja cuando tenga menos de la mitad de la vida. Y así se consiguen los diferentes cristales. En mi caso, ya lo tengo. Así que sencillito, porque lo único que tenemos que hacer es venir aquí a la zona del Enchanting Aparatus y como podéis ver, para crear esto necesitamos un total de 8 de estos pilares. En este caso, pues, el chiquito necesita 4. Pero bueno, vamos a venir por aquí. Ponemos Arcane Pedestals, que no tenemos ninguno, ¿eh? Cuidadito. Así que nos va a tocar hacerlos de nuevo. Que si no recuerdo mal, eran muy, pero que muy baratos. Creo que había que hacer como unas cuantas de estas, que teníamos de sobra esas gemas. Y con esto, ahora sí, crear, pues, otros de estos. Otros 4, 3 y 4. Perfecto. Voy a probar de casualidad ponerlos así. Vale. Y ahora sí, vamos a colocar todo. Lo más sencillo, como digo siempre, le pulsáis al más y os da todos los ítems, chicos. ¿Habéis visto qué maldita maravilla? Las gemas, pues, ya la tenemos. Pero bueno, la volvemos a coger. Y ahora metemos todos los ítems. Pum, pum y pum. Este jarro de esencia, si os soy sincero, no tengo ni idea de para qué sirve. O sea, lo he usado en otras series, en All The Mods. No, en FTV Stumblock, creo que fue. Y creo que la esencia era para acelerar procesos. Pero es que no lo tengo muy claro. Creo que había que usar una varita para sacarla o así. Pero bueno, si no uso Lars 9A o no me lo pide, yo me voy a quedar quieto. Simplemente voy a esperar y voy a ir preparando, pues, los materiales de este otro. Que es el que más tiene. Me pide un total de 8. 9, 9 ítems en total. Así que lo cogemos todo, chicos. Y listo. Es más, me lleva hacia el inventario. Y así podemos poner todo directamente. Perfecto. Vamos a esperar a que esto acabe. Ahí lo tenemos. Uno de ellos completado. Y metemos el otro. Esto por... Uy, vale, hay que poner antes el resto. Pum, pum, pum. Tres gemitas, uno de trigo, un pez de dremo y una zanahoria. Un pez payaso, creo que se llaman. Y a esperar. Y con esto, chicos, ya tendríamos uno de los ítems. Sencillito. ¿Dónde estoy? Ahí. Entregamos. Perfecto. Perfecto, que diga. Vale, el Drickme ahora se está haciendo. Y continuamos con el Charm Talisman. Esto son crafteos. Y ya está. O sea, esto es un tostón. Esto creo que os voy a meter un pequeño timelapse, chicos. Porque lo único que hay que hacer es craftear. Vale, en este caso, necesitamos un poquito de concreto. Que ya sabéis que esto se consigue metiéndolo en agua. Metemos cuatro. Me voy a volver a equipar mis herramientas por aquí. Esto no era, ¿no? No me acuerdo. Creo que solo tenía eso. Y listo. Y a craftear como si no hubiese mañana. Si hay algún ítem que vea que es excesivamente caro de hacer, pues os lo mostraré. Pero en este caso, la cristalice de obsidiana ya sabéis cómo se hace. De episodios anteriores. Me da pena no haber hecho uno de más. Y todos estos amuletos también con cristalice de ambar, ¿no? Vale. With the rose creo que tenemos. Perfecto. Voy a revisar que tengamos todo. Chicos, fireball. Esto no lo tenemos. Cocinando. Vale, locos. Es que es muy sencillo. ¿Y el último? ¿Con qué se hace? Con amatista y cristalice de ambar. Vale. Pues chupado. Es más. A ver si hay suerte. Míralo. Tengo por aquí unos poquitos, chicos, de cristalice de ambar. Voy a coger cuatro. Y voy a probar de casualidad, ya que estoy aquí, a hacer el otro. Que era con bloque de amatista y esmeralda. A ver si lo puedo hacer ya y me lo quito del medio. Era uno nada más, pero vamos a hacer, pues, cuatro. ¿Por qué no? Y amatista. Ametist. Con E. No tenemos tampoco, pero creo que se hacía con esto. Uno, dos, tres y cuatro. Perfecto. ¿Veis qué sencillo, chicos? ¿Veis? Por esto prefería meteros un timelapse y ya. Falta slime. Para el slime había que meterlo por aquí. Esto he explicado en episodios anteriores, ¿vale? Si no lo entendéis, echad unos cuantos episodios para atrás para poder seguir la serie mejor. Perfecto. Pero bueno, básicamente aquí se funde el slime. El líquido viene aquí. Porque es necesario el slime líquido para craftear este cachar. ¿Vale? Sencillito. Transferir. ¿Por qué no se está...? Ah, vale. Igual... Ah, mira. Se sale solo cuando es mil. ¿Verdad? Y efectivamente, esto ya ha empezado a funcionar. Y poquito a poco. Y estas gemas son las que voy a construir ahora. En las que voy a convertir en el resto de gemitas. Otro ítem más. Quitado del medio. Y ya aprovechamos y recogemos esto. Y entregamos los dos del tirón. Creo que no he tardado ni cinco minutos. Vale. Vamos ahora por primera vez. Porque de verdad no he usado este modo en la vida. El Forcecraft. Necesitamos una mesa de tier 6. Tiene pinta de ser lo más tocho. Pero bueno, vamos a improvisar un poquito. Lo primero que necesitamos es la Force Rod. Que necesita la Force Stick. El Force Ingot. Que creo que esto ya lo hemos conseguido en episodios anteriores. Y el Force Nugget. Madre del amor, el monstruo. Qué maldita locura es esta. Vamos a ver. El Force Ingot sencillito. Se consigue con un ítem que dropean... Que se consigue con el Shifter. Luego, el Force Stick se consigue con madera forzada. Que viene a ser... Con el Force Sapling. Que se hace con estas cositas. Vale. Bueno. Por ahora no tiene pinta de ser muy complicado. Vamos a plantar... Qué rayada, eh. Vamos a plantar esto. Y probamos. Vamos a ver. Vamos a recoger esto, por cierto. Y voy a quitar esto, eh. Que esto al final va a acabar generando un lag. Que no va a ser ni medio normal. Y eso que ya tenemos el servidor medio petado. Vale. Cogemos esto. Vamos a poner un poquito de polvo de hueso. Cruzamos los dedos para que no haga falta polvo de hueso forzado. Ah, perfecto. Vale. Unos poquitos de estos troncos. Y continuamos con los crafteos. La maderita. Se hace normal y corriente, ¿vale? O sea, se hace primero así. Y luego así. Y ya tendríamos nuestros palos para hacer nuestra varita. Intuyo que los nuggets se harán con las pepitas. Perfecto. Uy, con los lingotes. Y aquí tenemos nuestra force rod. Ahora. Esto. Con una mesa de encantamientos. Enchanting table. Mira que justo tenemos una. Perfecto. Podemos hacer el force infuser. Y ahora. Esto. Según me ha salido ahí en el chat. Es tier cero. Pero ¿sabéis qué? Que me viene de perlas. Que haya... Uy. Uy. ¿Y a qué botón son las misiones? Por primera vez en la vida. Voy a mirar los logros de un mod. Teresa Castle. ¿Qué es esto, tío? Uy. Cuántas cosas raras. Porque si hay una misión del force craft. Que me dice que este es el tier cero. Seguro que me sale algo más de tier superiores. El tema es dónde. Bueno. Pero no pasa nada. Seguro que es un poco intuitivo. Intuyo yo. Vale. Aquí tiene pinta de que se meta un libro. Y cristales. Para cargar esta mesa. Force craft. Igual depende de los cristales que le meta. Sube más de nivel o menos. Liquid force. Vale. Fuerza líquida. Vamos a meterle por un tubo aquí. Como si no hubiese un mañana. Míralo. Tiene un librito. Infuser. Tier 0 infusions. Damage. Madre mía. Vaya ida de olla. Force nugget. Infuser. Bacconator. Bottle wither. ¿Pero qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Infuser upgrade core. Vale. Tiene que ser esto. Se puede usar para craftear el horno de fuerza. Madre del amor hermoso. Y consume experiencia también. ¿Se necesita también un libro? ¿Para las infusiones? Bueno. 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 Que igual le va a tocar a Xerox verse un tutorial. Antes de poder continuar con este mod. Cuidado con la tontería. Vale. ¿Sabéis lo que podemos hacer? Coger esta. Bueno. Vamos a poner arroba forcecraft. Y vamos improvisando. Pero a más no poder. Vamos a ver qué tal nos sale. Experience. Tom. Vale. Sencillito. Pero cuidado. Porque aquí ya me pide. Me pide el tier 2. XP bottle. O sea. No sé si os habéis fijado. Pero aquí me pide ya tier 2. ¿Qué ha pasado con el libro? Ah. Vale. Está en el centro. Need more RF. Vale. Necesita energía. Sin problema. Usamos aquí un flux point. Tenemos energía más que de sobra. Tenemos todas las máquinas paradas literalmente. Porque no consumimos. Y ahí se está llenando. Dice. Ah. Mira. Nos va guiando. Dice que mejoremos el centro. O el tomo. Hmm. Vale. Dice que esto está vacío. Pero claro. Si está vacío. Pero para poner el tomo realmente. Que intuyo que será este. No. Este no es el tomo. El tomo es este. Seguida de tome chicos. Lo que necesitamos es esto. Vale. Ponemos esto por aquí. Y así. Vale. Aquí podemos ver que tiene como los niveles. Tier 0. Y quizás aquí dentro. No. No se puede ver. No. Vale. Supongo que pues con las mejoras. ¿No? Poquito a poco. Pero claro. Para craftear las mejoras. Ya necesitamos el experience tom. Y ese no lo podríamos hacer aún. Entonces habrá que ver cuál es el primer crafteo ahora mismo. Porque para el libro tenemos que subirlo a nivel 2. Pero para subirlo a nivel 2. Como leche no subo. Tier 0 infusions. Igual con daño. Pero para qué querría yo añadir daño a las espadas y tal. Estos son como mejoras. ¿No? En pocas palabras. Force engine. Force furnace. Muchas cosas. Aquí hay mucha tela. Pero mucha, mucha tela. He leído algo pero no estoy muy seguro. Me he leído todo el libro. ¿Vale? Todo lo que había accesible. Aquí lo podemos ver. Muy rápidamente. Y en sí añade ítems variados. ¿Vale? O sea. Si os fijáis por aquí. Añade el bacon. Que es un nuevo ítem que sueltan los cerdos. El baconator. Que te alimenta. El bottle. El wither. Que es para mover un wither. ¿Vale? Puedes encerrarlo dentro. Es el claw. La garra. Que lo dropean los murciélagos. Y sirve para aplicar a las propias armas del mod. Un poquito de daño. Tenemos el force engine. Que esto pues genera energía a partir del force. En pocas palabras. De la energía que se llama fuerza. De este mod. El force flash. Que es para guardar mobs. ¿Vale? Pues supongo que pacíficos. El force furnace. Que es como un horno del vanilla. Pero que se puede mejorar y va más rápido. El lingote. La vara. Que ya la hemos visto. Las tijeras. Que permiten sacar plumas. Cuero de vacas. Y cosas así. Y el inner core. Que es simplemente una estrella sin poder. Para craftear el bottle of wither. ¿Vale? O sea. Como que tiene así cosas mixtas. Pero no habla de la subida de niveles. O al menos no lo he visto. Sin embargo. Cuando he venido por aquí. He visto force point cero. Next tier 96. Y he visto que consigues puntos de fuerza. Aplicando infusiones. Entonces. Las dos infusiones que tenemos disponibles. En el tier cero. Según este librito. Vienen a ser. El de daño. Y el de fuerza. ¿Vale? ¿Cómo se aplica esto? Pues necesitamos. Las alas de murciélago. Yo la verdad que no tengo ni idea de donde las he sacado. Pero bueno. Podéis usar force nugget. Y en pocas palabras. Esto lo que hace es añadir knockback. Entonces. Por ejemplo. Vamos a coger por aquí. La espada del mod. Vamos a coger. No sé si con una valdrá. Y en teoría. Metiendo esto aquí. Con estas pepitas. Y dándole click. La infundimos. Con knockback uno. Y hemos subido. Uno de dos. Vale. Entonces. Y ahora le meto. Otro más. Ahí está. Start infusion. Vale. Solo se le podría meter uno. O es que a lo mejor hay que meter. Más de uno ahora. No. Parece ser que solo se le puede meter uno. Chicos. Bueno. Vamos a meterle. Un. Y esto. Una infusion vacía. Cuidado. Como. Porque como esto de experiencia. Triunfamos. Eh. No sé por qué motivo me ha dejado darle. Sin ningún tipo de ítem dentro. Está a puntito de terminar. A ver si hay suerte chicos. Porque con esto creo que subiríamos al tier uno. No. No nos ha dado nada. Efectivamente. Era un troleo. Bueno. Vamos a meterle daño a la espada. Start infusion. No me deja. Igual hay que meterle algo más. O sea. Es que tiene estos huecos. Pero yo intuyo que se irán desbloqueando poquito a poco. Puede. Puede ser. Que haya que usar varitas diferentes. Para ello. Entonces. Por los loles. Vamos a craftear otra espada más. Vale. Sería muy raro. Sinceramente. Que solo deje meter uno. Y vamos a meterle estas alas de murciélago. Y ya subimos al tier 0 aún. Vale hombre. Next tier 50. Force point 50. Vale. Creo que hay que meter más cositas. Aquí no me deja ahora meter esto ¿no? No. Vale. Pues voy a craftear unas cuantas espadas. Si es que me sobran al fin y al cabo. Una. Y ya está. No tenemos más palos. Vamos a probar con esto. A ver si hay suerte chicos. Ahí va. Pum. Me falta uno más. Vamos a hacer dos palos más. Y espero luego poder desbloquear más cositas ¿eh? Porque si no nos vamos a morir aquí de lasco chicos. Con todas estas. Ahí va. Párate. Sharpening. ¿Cómo se llamaba? Kit. Greenstone. A ver si de casualidad esto funciona. Porque sería un puntazo ¿eh? No. Ni siquiera entra. Bueno. Hubiese sido. Hubiese sido la manera fácil. Estoy viendo por aquí. Que se puede mejorar más. Pero esto aún no. No podemos. O sea. Esto como que va subiendo de nivel. Mejorando las propias herramientas del mod. O sea. Es un buen mod. Pero no para meter en este modpack. Sinceramente. Vale. Ahí estamos. Tier 1. Perfecto. Y ahora hemos desbloqueado. Intuyo. Que más cositas aquí ¿no? Tier 1 infusions. Ahora podemos meter. Velocidad. Vale. Que es en la armadura. Para subir la velocidad del jugador. El del arco. Para mejorar. Uy. La velocidad a la que se disparan las flechas. Y la de. Las herramientas. Para mejorar la eficiencia. No. Esto está guapísimo. Esto está guapísimo chicos. Y esto para que queme los ítems. Uy. 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 Y este mod está. Estoy viendo que está entretenido. Para crear herramientas. E irlas mejorando poquito a poco ¿eh? Poquita broma. Que igual me planteo meterlo en el server de pixel. Bueno. No me voy a calentar. Pero tiene pinta de ser un mod balanceado. Vamos a avanzar un poquito más. Y vemos. A ver. Vamos a ver que cositas son esas chicos. Y voy a seguir así. Hasta el nivel 2. Vamos a metérselo a todas estas espadas que he creado. Uy. Que acaba de pasar. Me ha buggeo muchísimo. Entiendo. Está muy chulo el mod ¿eh? Aún me queda mucho por aprender. Pero está guay. Obviamente en este modpack pues no pega ¿no? Porque para qué quiero yo una espada con 7 daño. A la que puedo meterle solo knockback 1. Por ejemplo. Pero bueno. Igual subiendo la mesa poquito a poco podemos a lo mejor quitarle el encantamiento para meterle cosas nuevas. Y os quiero enseñar una cosita. O sea. Resulta que cuando tú subes de nivel. Lo primero deciros que en el libro de los libros. Si es que lo encuentro por algún lado. Que lo tengo que tener por algún lado. Akashic Tome. En el libro de los libros tenéis un manual llamado que la fuerza esté contigo o algo así. Que la verdad que ahora mismo pues no lo reconozco. A ver. Guide. O igual no está por aquí ¿eh? Y hay que craftearlo. Pero bueno. Hay un libro de este mod que viene a ser Force Craft. A ver si lo veo. Mira. Este es. Force and You. Que me sorprende mucho no tenerlo. Pero bueno. Vamos a craftearlo. Para que lo veáis. Que bueno. También podéis acceder desde la mesa. Y aquí dentro. Si os fijáis. Cada vez que subimos a un nuevo tier. Resulta. Que desbloqueamos X cantidad de ítems. Pues bueno. Vamos a craftear el último. El de Hit. ¿Vale? ¿Por qué lo voy a craftear? Ahora lo vais a entender. ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer. Es meter uno de madera. En un horno. Y rápidamente me voy a explicaros. El por qué he tenido que cocinar uno de madera. ¿Vale? Lo metemos por ahí. Y venimos a esta zona. Perfecto. Os cuento. Resulta. Que cuando metemos aquí algo para infusionarlo. Es que no sé cómo se dice. Subimos los puntos de fuerza. Eso lo habéis visto. En el capítulo. En el tier 0. ¿Qué pasa? Que si os fijáis arriba. Pone tier 1. 2 de 3. Y es que resulta. Que para poder subirlo del todo. Hay que meter uno. De cada ítem. Que hemos desbloqueado. ¿Vale? O sea. Hay que buscar ahora. En qué herramienta se mete el Hit. Porque ya he metido el Lumberjack en un hacha. Y el de Speed en un pico. Y este de aquí en este caso. Es para armadura. O herramientas. Que no entiendo muy bien. Porque no me deja meterlo en el pico. ¿Vale? Pero lo que vamos a hacer. Es crear por ejemplo. Un peto. De la fuerza. Y lo metemos aquí. A ver si cuela. Aquí si me deja. Ostras. Sonaba como un horno esto. Lo que no entiendo. Es por qué no me ha dejado en un pico vacío. Si en teoría debería de poderse. Hay muchas cosas. Que no logro ahora mismo comprender. Pero bueno. Por ahora. Hit. Perfecto. Ahí estamos. Tier 2. Superado. Y así. Todo el rato chicos. Yo creo que. Que con esto ya tenéis información suficiente. Ahora. Tenemos aquí. Un total de. Nueve cosas. Y si os fijáis por aquí. Tier 2. Cero. De nueve. Es. Un auténtico. Tostón. Voy a seguir dando unas cuantas vueltas. Porque creo que me va a tocar quedarme aquí. Unos 20-30 minutitos. Para que os voy a engañar. Subiendo de tiers. Crafteando cada uno. De estos objetos. Así que. Libro en la mano. Y a craftear. Chicos. Ya sabía yo. Que me iban a venir muy bien. Muchas cosas. Que voy agarrando. De forma aleatoria. Como por ejemplo. Este montoncito de nieve. Que no tengo ni idea. De donde lo he sacado. Pero oye. Que vais a flipar. Y ahora os explico. Que es todo esto que hay en mi inventario. Vale. No os asustéis por ahora. Porque es tela de cosas. Y. O sea. Son muchísimas cosas. Y me está gustando. Me está gustando. Creo que es. Bastante interesante. Y novedoso. Como funciona este mod. Vale. Parece que es cierto. Que lo que nos ha tocado a nosotros. Hacerlo todo de seguido. Puede. Puede ser un. Un tostón. Obviamente. Porque es como. Leche. Esto es un mod. Para ir avanzando poquito a poco. Mientras progresas en el juego. Y yo pues. He llegado aquí. Y pum. Todo del tirón. Os explico. Que es todo esto que hay en mi inventario. Que ha pasado aquí. Que habéis visto un corte. Y. 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 He vuelto loco. Tranquilos. No os preocupéis. Estamos subiendo del nivel 2. Al 3. Y este es el último. Necesario. Para subirlo oficialmente. Al tier 3. Que es todo esto. En primer lugar chicos. Tenemos. 9 cosas. Para mejorar. Para infundir. No lo sé. Y el primero es el libro de experiencia. Donde podemos almacenar experiencia. Para más tarde. Usar el force rod. Y sacar mejoras. Los upgrade cores. Que sirven para mejorar las diferentes máquinas del mod. Que como ya he enseñado antes. Pues hay algunos cacharros. Cacharritos. Como hornos. Tenemos también. Había más máquinas. Que las he visto. Dame un segundito. Tenemos el force engine. Luego ya está. Eso es todo. Simplemente que el horno este. Depende de la mejora que le metáis. Sirve para unas cosas u otras. ¿Vale? Por ejemplo. Tenemos el freezing core. Que si lo metes en un horno. Automáticamente pasa a ser un congelador. Y puede convertir el de rack en roca. Arena en sandstone. El slime en bolitas de nieve. Entonces. Está muy guapo. La verdad. Tenemos el grinding core. Que sirve pues. Para convertirlo en un crusher. Prácticamente. Para poder descraftear cosas. O sea. Me estoy flipando. Con lo simple y complejo. Que es este mod a la vez. Y me está gustando mucho. Y bueno. Estas mejoras. Pues se craftean. Una con azúcar. La de experiencia. Que es. Aquí en el libro. Tenéis toda la información. ¿Vale? Por ejemplo. El experience core. Sirve para. Mejorar. A ver. Para usarlo en el horno. ¿Para qué sirve en el horno? Pues no tengo ni idea. Quizá da más experiencia. No tiene la descripción. El speed core. Para que vaya más rápido. El grinding core. Ya lo habéis visto. El freezing core. También. ¿Vale? Y todo esto. Pues se hace a partir del experience top. Con las mejoras. Luego. Tenemos cositas varias. En primer lugar. Si metemos una bola de nieve. Y lo convertimos en snow cookie. Pues tenemos un arco. Que aplica el efecto de freezing. Si metemos. Estas galletas de la fortuna. Que se hacen con una galleta. Y con papel. En un pico. Podemos meter hasta tres. Podemos conseguir fortuna tres. En un pico. Las tijeras. Hay una mejora. Con un tinte de lapiz lazuli. Que da rainbow. Que básicamente. Al esquilar ovejas. Pues tiene una probabilidad. De colorearlo. De colores diferentes. Luego tenemos por aquí. Esta mejora. El force pack upgrade. Que permite mejorar. La mochila del mod pack. Para tener pues. Ocho huecos más. O sea de verdad. Que estoy flipando. Que tiene de todo. Este mod pack. Y esto. Si no recuerdo mal. Han sido las nueve mejoras. Que hemos podido aplicar. En este nivel tres. Ahora voy a continuar. Os lo he explicado así. Todo un poquito por encima. Voy a continuar. Y vamos al tier cinco. Porque nos queda. El tier seis aún. Para poder hacer el time torch. Que ni siquiera sé para qué sirve. Pero bueno. Con esto daríamos por completado. El episodio. Y el time torch. Y ya en el próximo. Creo que seremos capaces. De hacer todo esto. Porque las singularidades. Súper sencillas. El thread of bleeding. Súper mega sencillo. El precision mechanism. Ya lo tenemos. Y el pure crystal también. Así que en el próximo episodio. Haremos estas dos cositas por aquí. Y el add astral. ¿Vale? Una minería. Y ahí daría por completado. Todo el modpack. Chicos. Pero hoy sí. Quiero acabar todo esto. Y como siempre. Para que no os perdáis. Si os sirva esto también. De tutorial. Voy a ir explicando. Todo lo que hace. Cada uno de los ítems. Sí que es cierto. Que no he especificado todo. ¿Vale? Por ejemplo. El... Dame un segundito. Si metéis. La galleta de la fortuna. En un pico. Os da fortuna. Si lo metéis en una espada. Os da looting. Si lo metéis en un arco. Da looting. ¿Vale? Si lo metéis en una armadura. Pues. Incrementa la probabilidad. A ver. Es algo raro. Pero sí. Como que os dropean más. Los bichos que os golpean. Es que. Lo explica así. Un poco. Un poco cutre. O yo lo entiendo. Un poco cutre. ¿Vale? Pero bueno. Ya tenemos por aquí. El tier 3 infusion. Que en este caso. Tan solo hay cuatro cosas. Así que. Gracias. Señor jesúsito. Esto tiene que ser toque de cera. Esto para mejorar la mochila más. Esto para poner sangrado a los enemigos. Y esto de aquí. Pues. El camo. Que es el que más me puede rayar. Invisibilidad. En las armaduras. Bueno. Ala. Pues este ya está explicado. Nos vemos en el tier 4 chicos. Pues ya estaría chicos. Nivel 6. Ah no. Nivel 5. Bueno. Pues es que el 4. También ha sido muy sencillo. Atentos. Que ahora os explico todo. Básicamente he completado el 3. Que ya os lo había explicado. Y al irme al 4. He visto que es lo más sencillo del mundo. El hitcore. Es una mejora. Para el horno. Luego también tenemos. Otro. Mira. Os lo enseño directamente desde el libro. Tenemos. En el tier 4. Mejorar la mochila todavía más. Bane. Que básicamente. Pues. Supongo que será. Ah vale. Es como para quitar habilidades. O sea. Los creepers por ejemplo. Ya no pueden explotar. Los endermans. Ya no se pueden teletransportar. Entonces. Está guay. Puedes hacerlo en la armadura. En un arco. O en una espada. Tenemos. El hit upgrade. Que ya os he dicho que es para la mejora. Y el holding para la mochila. Y con esto hemos desbloqueado el tier 5. Porque el 3 ya os lo había explicado todo. Vale. Y este ya es el último. Que os lo explico. Lo voy a improvisar así. El. Si la pones en la vara. En el force rod. Pues tienes healing. Pues no sé si al ponértelo en la mano. No lo especifican. Tenemos por aquí alas. Que si se lo pones en una espada. Puedes lanzarte hacia delante. Y el holding 4. Para mejorar todavía más la mochila. Y con esto. Ya estaríamos directamente. En el tier 6. Quiero. Contaros una cosa que. Dos cositas que he aprendido. Una de ellas. Es que tú puedes meter. Una herramienta. Sin cosas. Para cargarlo con fuerza. Y podéis ver. Que este tiene force 850. Si yo le doy aquí. Empieza a imbuirle fuerza. Dentro de este arco. Y lo que hace es como durabilidad. Esa fuerza. Cada vez que lo usas. Pues baja X cantidad. ¿Vale? Por ejemplo. Este arco tiene 850. De 1000 que le he metido antes. Y con unas flechas. Pues si yo lo uso. Me ha bajado 825. Cada flecha. Pues usa 25 de durabilidad. Entonces. Es un dato extra. Algo que no me cuadra mucho. Si os fijáis. Tengo un pico con eficiencia. Y un pico con toque de seda. La eficiencia. Ya habíamos visto antes. Que para conseguirla. Era con azúcar. Y ya también hemos visto. Que por algún motivo. Una vez que se le mete algo a un pico. No le puedes meter nada más. ¿Vale? Y esto me está extrañando mucho. Porque. Sin embargo. Si yo cojo. Y lo meto aquí. En un yunque. Si que se puede mezclar. Entonces. No entiendo muy bien. El por qué no podríamos meter más de una cosa. Lo que quiero creer. Es que una vez que tengas todo. Al nivel máximo. Podrías a lo mejor. A lo mejor meter. 5. Para conseguir eficiencia 5. Luego la tela por aquí. Para conseguir toque de seda. Y así usar como una mesa de encantamientos. Un poquito más avanzada. Me cuadraría bastante. Y suena interesante. No, no. No sé si balanceado. La verdad que. Habría que darle muchas vueltas. Porque no creo que lleguemos hasta. Hasta el final. Lo que sí que voy a hacer ahora chicos. Como ya lo he dicho. Es terminar. E irnos directamente. Al tier 6. Pero. Está guay. Está guay. Para Vanilla. O sea. Es algo que no lo veo muy roto. Lo veo. Lo veo bastante balanceado. Aquí tenemos las dos últimas cositas. Esto para la espada. Para desactivar los efectos. De los endermans. Y de los creepers. Y por último. Esta lágrima. Por aquí. Para meterla. A nuestra force rod. Que es pues. Supongo que para curarnos. Igual si lo tenemos en la mano. Nos cura o algo. Porque si no. Tiene un máximo de 3. Mira. Dándole click. ¿Veis? Que me ha dado regeneración chicos. Cuando le he dado click. ¿Veis? Que sube los corazones. Y ya estamos en el nivel 6. ¿Sabéis lo que eso significa? Efectivamente. Que podemos mandar. A tomar por saco. Este mod. Coger. 8 antorchas. Si no recuerdo mal. 8 antorchas. Por ahí está. Y coger ahora. 8 de estos relojes. Que tenemos uno. Pero vamos a hacer. 64. Pues del tiro. Pues a tomar por saco. Metemos las antorchas. Metemos las antorchas. He dicho. Me están troleando. Serán antorchas especiales. ¿A que sí? Force Torch. Efectivamente. Son antorchas. Que se hacen con. Golden Power Sauce. Por lo tanto. Vamos a tener que venir por aquí. Y quemar uno más. De esta madera. Y con esto. Hacer estas antorchas especiales. Que ahora leeremos. Que para que sirven. Porque tengo curiosidad. Y la verdad. Que no tengo ni idea. Pero primero vamos a hacerlas. Ambas de ellas. Vale. Vamos a ver. Ya tenemos por aquí 2. Vamos a crear 8 antorchas. Vamos a leer. Y os lo explico. Muy rápidamente. Para que leche sirven las antorchas. Es que ni lo pone. Pues ni idea chicos. Ni idea. No sé para que sirven estas antorchas. Force Torch. Pues igual son amarillas y ya eh. Vamos a mejorarlas. A ver si con esto nos explica algo. Porque se desbloquean a nivel 6. Vale. Pero en el libro. No pone nada. Al nivel 6. Pone Ender. Para mejorar X cosas. Time. Ah mira. Se usa en antorchas. Para convertirlas en antorchas de tiempo. Pero no dice que hace. O sea. No dice que hace para nada. ¿Acelerará lo que pasa alrededor? Tío. Que malas descripciones tiene esto. Pero bueno. Aquí tenemos una chicos. Time Torch. Perfectísimo. Así que yo ya. Habiendo enseñados. Habiendo. Habiendo. No sé ni hablar tío. Habiendo enseñar. Enseñar. ¿Cómo se dice tío? Que me pasa en la boca. Habiendo. Bueno. Que ya os lo he enseñado. Ya está. Tomar por saco. Con esto ya sabéis hacer las 8. Mucho que os faltan. Y quedándonos así. Con la última misión. Sin contar. El Glacio Ice Shark. Que os enseñaré. Pues ya en el último episodio. A hacer una cántera. De minería gigante. Ahora sí chicos. Yo me despido por aquí. Muchas gracias por haber visto el vídeo. No olvidéis dejar un pedazo de like. Y un comentario. Si os ha gustado. Y nos vemos muy. Pero que muy pronto. Chao. Bueno. Para los que. Me despidan condiciones. Chao. Chao.